Música Esa puerta giratoria de salida Esa puerta giratoria de salida Estuviste tanto calentando el banco Ahora te toca ser el nuevo capitán Volvo de tiza sosteniendo la ceniza Sinchar la carreta quieta de dejarse abandonar Y revivir, perquear, pisar las tablas De su destino dueña sin nada que adueñar Más que por fiado la nostalgia nos rechina Jugar por amor al cuadro sin pisar para elegir Que fue primero el huevo o la gallina Que importa eso para seguir Hay que alejarse del dolor Hay que aferrarse a una pasión Cuando me quito el disfraz de ser normal Esa es mi realidad Che carnaval De vuelta estoy acá Déjame un rato Quiero cantar Solo quiero un rato más Con armonía febril Que el bobo a mil Para dar mi querer Dale vos Saludar Que recién Empezó Que alborucan los pibes Cuando ven Que ha llegado la fiesta Al barrio en un camión Saludar Que la morga Ya volvió Otra esquina Es Con quien se testigo Fiel Se mudan las voces Se vive otra noche Otro amanecer Que me vuelve a sorprender Si esta interrumpida Por nuestros acordes Belleza Ay, la, la Que me hace suspirar Y que vale la pena Tengo la garganta Rebosante Que el pecho Me explota Por cantar Y si equivoco El rumbo Tal vez yo pueda Cambiar la historia Pero calma Volan la memoria De lo que fui Otra de murgas Cansocho y carnaval Que no cae Levantarse Y otra vez Adelante Que lindo Que volver Del fondo Renacer En mi murga Mi lugar A pintar La rutina Gris Otro año Más La Buya Están En mi Y otro La Vicente Que honor Vicente Otra vez Estás envenenando La murga ¿Qué comiste? Momia Hay cosas que directamente No soporto Atacan mi paciencia Me hacen calentar Por más que quiera Revertir todo mi enojo Esas molestias cotidianas No se van Un gran ejemplo Son los ruidos Con la boca El más nefato Es cuando vas a dormir La resoplada Roncadera El rompido Que son variados Más o menos Son así Inicia a hablar De comer Con la boca abierta Con veinte años Hace el ruido De beber Masticar chicle Y explotar El lobo adentro Sacar la carne Entre los dientes También está El que se rasca La garganta Y es como un chancho Cuando se pone a chillar El que hace gargaras En todas sus mañanas O la pareja Que hace ruido Al chuponeal Ay mi amor Me pasaste el chicle No, no tengo chicle Tengo catarro La prima mojo Y escupirla No está mal Pero es un asco Escuchar este ignorar La madre Que limpia El combaba Nuestro rojo En donde sea Te lo hacen Sin pudor Ya que te llaman Y nombran Primero a otros Walter Luisito Carlos Pinky Piegues el perro Mamá La paz con suerte Al final te nombra a vos Están aquellos Que te usan El viniste Que le elegiste Díganlo Y escúchenlo Y encima De esa forma También te lo escriben Y ya no sé De todo Que es lo más mejor Es todo un tema Para entrar En un sorteo Que pide Nombre, documento Y dirección Que larga Como un churrasco De anaconda Ya me caliento No me entra En el cupón Maldito barrio Que nos frena La parada Y al laboro Llega tarde Otra vez Sería hermoso Una aplicación Que venga Como ese taxi Con los datos Del cofer Yo la tengo En el iPhone 6 Vamos Acá José Rodríguez Escucharon bailes Le gustan las colegiales En mini Vamos a llamarlo Espere Si, José Me dejaste en la parada Macho Tengo que ir a laburar Pero escuchá Ah, espere Está cobrando Está cobrando Ah, está cobrando Si, sigo acá Macho Tengo que ir a laburar Pero escuchame una cosita Vos tenés que Una pregunta Vos estás hablando Por teléfono Y manejando A la misma vez Sos una normal No llevas ganado Hijo ¿Me cortó? ¡Me cortó! Los autos Que no usan Nunca señalero Y olvidarme De la vianda Pa' morfar Ir al cajero Que no quede Más dinero Y los reclames Mal actuados De Uruguay Papá, papá ¿Me enseñás A hacer un asado? ¿Un asado? Es muy fácil Sí, sí, sí El peluquero Que te hace Lo que quiere El que te cuenta De la serie Es el final El que regala Una agenda En septiembre Los mil mensajes En los grupos De WhatsApp ¿Qué complicado Es el tema Platulencias Porque el de uno Vaya y pase Te fumás Todas las veces Que me acusan Son de ella Y me preocupa Se te ver Ya no es normal Te levantaste De mañana Y hace frío Y diez camperas Por las dudas Te pones Y al mediodía Sale un sol De puta madre Y todas juntas En el culo Te metes Y ni te digo Si ese día Iba a llover Ese paraguas También lo podés meter Es el que te corta El pasto Cuando vos dormís La siesta Es el que te tapa La tele Justo en la mejor escena Es el que habla Y no se entiende Es el que se cuela La fila El de la cañita Seba es un ciego Eso Que me quiten Un solo Para que lo haga Me duelen Los ovarios Dame un imumidor El que eruta La mesa Y te tira El vientito Que te gasté En el agua De todo el calle Por estudiar De madrugada Y que suene La heladera Es el que más Tica chicle Que te tenés Que dar vuelta El que pregunta Es que no escucho Solete Vengo del médico Me dijo que es terminal Terminal Pará, pará, pará ¿Dijiste terminal? Terminal tiene voz Ah, vos, qué boísta ¿Por qué no avisan? No he hecho paradas antes Me tenía que bajar Las remeras picadas Los que hablan como plancha Quedarme sin garrafa Tener que madrugar Que se termine el saldo En medio de una charla Y no tener recarga Encima no hay wifi Esto es así Parte de la vida Siempre algo va a molestarnos Es una pica La gente que aplaude Obligando a aplaudir Y los que terminan Y hacen así Aproje ese cinturón Deje su asiento Y escuche bien Lo que va a venir A continuación Suelte el chorizo Y limpiece la mayonesa Que la buchaca ya va a empezar Con el salpicón Siguen sonando Los ecos de muerte Por tierra Poder y petróleo Mientras con la cumbia Cheta Gran pueblo argentino Se sienta en el trono Sigue sonando Y molesta Cuando Farao y Dobro Pareciera que se toma pecho La palabra de Amodio Si quiere ver a los espons Haga cola También si quiere ver a Paul Haga cola Y si quiere ganar el premio A mejor Bufarrón Haga cola Y ya está compitiendo Se picó el poporril Llegó Para que anda piquiendo Si algo molesta Lo vamos a decir Dando palo Y repartiendo Qué picadito Que estuvo Para Tabaré Todo el año pasado Y se molestó Con el PP Cristina Maduro Y con los sindicatos La liberó A María Julia Con aquel decretazo Y hoy Uruguay los educa A puro golpe y porrazo Se picó el poporril Pegó Como pica el maestro Para decirle Escucha referir Tú no estás en lo correcto Porque esencial es tener agua y un colchón Una curita y cotonete por si acaso Una heladera, una garrafa y un reloj Y algún amigo que haya sido tu puñado El termo El termo, el mate, la pelota pa'l gurí Porque su esencia es aprender Siempre jugando Con un Play 4 y galletitas Chiquirí Para el bajón que deja el paso paraguayo Esencial es un patrón Esencial es un patrón Que no te pague con tique alimentación Esencial es el arroz Que no se vengo para hacer un salpicón Para seguir hablando de economía y mantenimiento Nájima vengo echea que sigue manteniendo el acento Mantener a Forlán a la Barra Brava y Estadio Nuevo Va a ser un poco más fácil que mantener a Sendikap suelto Y aún sos un tipo joven y estás cansando en el casamiento Y cómprate una casa con patio fondo y baño moderno Pero va a meterte en el banco Y ahora sí te sobra un peso Hace la que hace mal de siguiendo los pasos de Figueredo Salpicón, entre tanto garca y ladrón Y asesinos sueltos, padre de alguna, mi jugador Que bajón, la mucha casa de bajón Cada vez que paro y queda tirada en pleno garzón No pasa ni una ambulancia, ni un chorro en ciclomotor Mira si va a andar un tacho cuando hay una manifestación Apoyan todos los paros, desalojo, ocupación Pero no apoyan al que quiere laburar con la aplicación Y si como la cosa estuviera tranquila en el gremio del taxi Apareció el señor Uber Una solución para todo aquel que tenga un auto del 2010 para adelante Con aire, wifi y frigo bar Una alternativa diferente Que nunca te va a dejar a paz, amoñano Ha llegado para joder al señor tachero Y hay que tener huevos para joder a un tachero Pénsalo muy bien si querés, un sistema nuevo Sin más para y sin el sensor, pa' cagar al dueño Allá va un chopper, va pidiendo aumento Y a la bulo vos, no llegás a tiempo No se puede más, con tanto descuento Por eso hacemos carnaval Para sufrir menos Cuando arranca la semana Una señora, llega el miércoles y la cosa mejora Te animás a salir un jueves, resaca un viernes Te la aguantás Sin dormir y vos de barbeidero de romba Y sin hacer peban Los viernes sale paura y también se agota Que si sin los martes se agota la ropa Que el martes no lo he puesto, es un día el pego Ni siquiera ponen el día de centro Si pinta el fin de largo pasa a ser odiado Y si cae 13 Lo pasas cagado Salir del laburo y el fin de semana Se deja oler Hay olor a café La noche de viernes, amigos Placeres que a recorrer Llegó Sábado, cacha y esta noche también Amaneció Cuesta levantarse Depende pa' qué Llegó el domingo Te cae la ficha Que se termina La vida linda Salís un rato Volvés caliente Pues los domingos Son deprimente Va con la familia Almorzamos juntos Ellas hacen todo Ellos miran fútbol Tienes un bautismo O un baby shower No te queda tiempo Ni pa' suicidarte Te avisa una tía Que cumple un año Tu primo Juan Él no entiende nada Se duerme Se caga Y nada más Si yo No voy a esa fiesta Él no se va a enojar No sé quién es Lo vi cuando nació No lo vi nunca más Llegué al evento Todo contento Y preguntando Dónde me siento Muero de hambre Voy a la mesa Y hay galletas Con mayonesa Se mamó la abuela Le cuenta la gente Que cago al abuelo Y no se arrepiente La familia grita El botija llora Y recién estuve Solo media hora Dale bebé Hace que esto me valga la pena Y sopla la vela Para justificar Por qué estamos acá Despertalo Dale bebé No te das cuenta Que te homenajeamos Que a vos no te importa Solo queremos mar Para poder vomitar Es que acabo de conocerte Y a mí me dieron cosas raras Pero un llavero con tu cara Yo nunca lo voy a usar Miren que la tía Norma ya puso la cumbia Se sacó la ventadura Requebra la cintura Ya se posó a bailar Dale que tío Gerardo ya tiene una cerveza La corota en la cabeza Está arriba de la mesa Y se quiere desnudar No lo vayan a dejar No está bueno de mirar Ojo tío ¿A dónde vas? Pero ¿qué estás haciendo? Salí del pelotero No te das cuenta Que ese nene entró primero Cuando empezás a chupar No podés parar Tío es un problema Lo tenés que aceptar Tío Tío salí ahí Estás en pelota tío Hay un botija chico Tapate con un mantel Por lo menos Haceme el favor ¿Qué cosita? Vos pará Se está chupando la botija Que cuida los pibes Pará Tío Pensaba que no había forma De que esto pueda empeorarse Pero la verdad no es esa Acaba de complicarse Yo pienso que estoy fallando Y hasta que la gente está en paño Pero ha cantado un payaso A un cumpleaños de un año Ha llegado muy contento Dice que se llama rojo Loco el pibe no te entiende Los amiguitos tampoco Yo entiendo que es tu laburo Y mucho se te respeta Pero el nene no te mira Está tomando la teta Yo sé que soy negativo Y capaz que un poco chato Pero si infla otro globo Le pego un tiro y lo mato No 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 estamos en condiciones De andar matando payasos Porque todavía No pudimos averiguar A dónde van los payasos Cuando mueren Seguro niño Te debes preguntar Supongo que Será como todo el mundo Porque es un tipo Disfrazado y nada más Niño Que lo hiciste que lo pasa El sol también mueren Y los entierran Igual que a toda la gente Si te dijeron otra cosa Te mintieron mi amor Sabes Que los payasos No están siempre maquillados No sabes Puedes cruzarte uno Y no estás enterado Su risa no es real Tienen deudas Y enfermedades duras Casi siempre Los irrita la pintura Entérate Es como ser murguita en carnaval Pero ganan menos grita Un payaso es Esperen Esperen, esperen, esperen ¿Qué estamos comparando Los murguitas con los payasos? Estamos jugando a los payasos, muchachos Vamos arriba Hay gente que demasiado No la está pasando demasiado bien De repente Y un payaso le puede alegrar el día Vamos arriba Si algún día te toca llegar A ese blanco y vacío rincón A que se haga normal A ese olor Un amigo te arrima el color Los pasillos de pronto no están Es un circo ese viejo vital Una ñata que cruza el umbral Y te alegra un ratito al pasar Sonreí sin y vos sabés por qué Solamente le ves pintado el rostro Van a andar por acá Vos sabés A esta cita no van a faltar Tan intenso llegó y ya se fue Se pintó y a la cancha otra vez Se pintó y a la cancha otra vez Muchachos, ya que estamos en homenaje, ¿no? Se me ocurre ¿Por qué no nos olvidemos, por favor De nuestros mejores amigos, muchachos? De esas personas que no te recriminan nada Que están en la buena, en la mala, mucho más Que no te recriminan nada No te pasan facturas si no vas a los asados Que no te cagan con tu señor Bueno, que no te recriminan nada Muchachos, nuestro amigo fiel El que te espera al lado de la estufa Que a veces te hace de pantufla Y cuando te dormís te rompe la basura El que te afana de a cuatro glicines Que de más pelo que Aldo Martínez Y se prende a tu gama, pues si fuera un imán Fiel, le pega si te mueve la cola Como resona nunca te abandona Porque él es un divino Fiel, ese que te limpia la asadera Se come una pascualina entera A la cucha, el Tonjón El Tonjón No salga de la cucha, el Tonjón No me escucha tan sordo La cola entre las patas Le vi una garrapata Pero tiene mucho más de veinte Por jugar con el perro de enfrente El chupones se estuvo lamiendo Con ese aliento de flipo Me tienen vigilado Inventan leyes pa' controlar Tal parece que ahora ya no se puede cagar en paz Una mañana de esas Mientras paseaba me manijé Agite a los caninos Con tres ladridos me rebelé Pero estamos acá Rabiosos y sin patentes Te vamos a usar Te vamos a mostrar los dientes No te hagas el kill Y deja quieta esa correa La cosa se puso fea Y nos van a oír No pido que me des comida de la que sobró Tampoco salir en la foto De tu portada Tampoco quiero ser un perro de televisión Porque ellos trabajan en negro Como Manuela No me compares con los jugadores de la selección Porque cuando salen pasean En una vez más Solo estoy pidiendo que tengas consideración No me recorten las orejas Ni la melena No quiero salir a la calle de buzo y gozar Te juro que sufro espantoso Me da vergüenza No me tires agua en el lomo Déjame gozar No hay nada como abotonarse Ni no te das cuenta Ahí Valor Está cerrando Yo pensé que éramos como hermanos Ahí Comprar una tortuga Un pato Yo sé que no soy un santo Pero la culpa la tenés vos Por elegirme y programarme Como si yo fuera un robón Que se te dio por castrarme Si yo no te dé autorización Para el que te morir de envidia Porque yo llego a la mermigo Seguro que no ¿Toy? ¿Toy? ¿Dónde estás, Toy? ¿Acá, acá? Me voy a trabajar, eh Te dejo la comida en el tacho No entres al cuarto No rompas nada No subas a la cama Chau, bebé Vas a trabajar No me dices nada Pero puedo sospechar Tendré que aguantar las ganas Mi necesidad Siempre queda rezagada Sueña ese portón Era un mormón ¿Quiere conversar? No puedo pensar ahora Puedo reventar Que a él no se le mueve nada Decirle a Jehová Él seguro pueda entender El placer tan divino Ven a despedir a un amigo Ya volvió mi dueño Coleña y Ferné Coelchito apuntada Con lo de taller Me cierra en el baño Siempre eso a joder Ya sabés Cómo es Y ser una de esas Con ellos puedo estar No falta el pelotudo Que me hace fumar Me deja de drogado Que ni puedo ladrar A mí no me da gracia Que le gusta cagar en las piedras Por eso se toma el 230 por garzón Va, se echa un caco Y vuelve Y ahora nos quieren cagar a nosotros Ya jodieron con su naturaleza Justo con su mejor amigo Se viene a meter Es joda vos humano Pero como si vos no hicieras Tu necesidad Ahí en la cantera El paquete rodó Y en cualquier puerta de bolicho Atrás de la facultad de derecho Qué cagón que sos ser humano Yo sé que parece que no Pero los perros tenemos memoria Nunca existieron multas en mi país Por hacer cacona cuando tengo que hacer Nunca hubo inspectores de cahuetes Ni vecinos, poca vida para exigir Nunca existieron multas en mi país Por hacer cacona cuando tengo que hacer Nunca hubo inspectores de cahuetes Ni vecinos, poca vida Donde se vio que haya tantos milicos A perseguirnos por toda la ciudad Se ve que no hay lugares pa' andar cuidando Será que no hace falta seguridad Los que están programando esta ley berreta Le quedan muchas cosas por ajustar Si peso más de 25 kilos Me van a tener que poner bozal Pero tenemos el toby que pesa 10 kilos Y es más malo que uno cuánto que hay acá Parece que ese grande es peligroso Seguro los chiquitos nunca hacen mal Si ahora voy al prado tengo que usar correa No puedo correr libre en ningún espacio hoy Pero si cago a un perro y él no tiene dueño ¿Para qué más a multa? Me pregunto yo No se ven inspectores en asentamientos Se ve que no hay perro de raza pa' poder mutar ¿O será que allá adentro la mano se pone dora? Parece que es mejor lo arriesgar Nunca se vio un robo ailer en un cantegril Nunca un pico, nunca un gozo, ni un grandanés Ahí no hay doberma, ni dobo, ni jocerriel Resisten labradores, ningún pechinés No se va a ver un gol de jamás ahí Ni un bigel, ni un coli, ni un copier No hay chihuahuas, ni pastores alemanes Hay perros callejeros que están por morir Nunca existieron multas en mi país Ser humano, ser humano Te haces el gato y sos tremenda zarra Ya te conozco Ya vas a venir con el caballo cansado A nosotros los perros Que te bancamos todos tus carpinchos Todos tus carpinchos No pasa rana, no pasa rana Son los humanos bichos tan complejos Tienen amor como tienen maldad Son una especie entre tantas otras Que acá en la tierra habría que cuidar Ahí va la dueña paseando el caniche Le hizo un buzo, tejido, un crochet Pero si se le acerca un detonado Que arranque este pichi que viene a joder Tanto molesta la atracción a sangre Los carros transitando la ciudad Una desgracia para los caballos Y el guacho que va arriba ¿Qué pasa? No está Criatura de la naturaleza Devorándose acá en nuestra selva Amor fundamental Amor fundamentalista De que le duele un dolor Y de otro corre la vista Are parecida Nada hay diferencia No da pa' pensar Ay, la, la El sol también me maltrago ANIMAL Perdón si te molesta Lo que me gusta tanto No es mi intención hacerte mal Pero entendés que me hace bien Dentro del maquillaje Vuelvo a reírme del dolor Y me devoro el mundo Al ver tu risa como un sal No busco recompensas Tampoco consideración Porque al final de cuentas La molestia me la tomo yo No necesito más nada Si a un requeba todo de vos Para cantarle al viento Aunque no sople a mi favor ¿Quién me dirá el silencio El sordecedor? ¿Quién me dirá los decibeles del amor? Que al caminar sin más rencor Puedo sentir la sensación Que la tormenta se vuelve calma Si con un gesto pido perdón Que la tormenta se vuelve calma Si con un gesto pido perdón Si con un gesto pido perdón Que la tormenta se vuelve calma Que la tormenta se vuelve calma Que la tormenta se vuelve calma Una vez más Vuelvo a respirar Y a encontrar miradas de complicidad Un amor que clandestino nació y se quedó Una historia que se escribe sin buscarse Hay que celebrar Los instantes que hacen suspirar Valorar Si todo lo vivido nace desde el corazón Jamás podré cansarme de esperar Aquel camino roto que el destino te marcó Lograste atravesarlo por amor Las ventanas de la casa están abiertas Una brisa se murió sin preguntar Hay un cambio, las ideas se renuevan Los instantes que se ordenan hay lugar Repasar en la cabeza las vivencias Preguntarse qué fue lo que salió mal Decidir que ya es tiempo de encontrarse Convencerse y levantarse a encarar No hay motivo para guardar lo que uno siente Por más que quede en el fondo del cajón Alguien me contó de una salida Para darle bienvenida al color Desde aquel día una brisa Hubo mucho más sentido que el rencor Si se deja atrás la queja Y se busca la alegría Aunque estés a la deriva Que el futuro sea incierto Regálate ese momento Que viví todos los días Que no existan argumentos Pa' que alguien te lo impida En un mundo irreal Donde un tiempo viví Dejarte equivocarme Y oír otra voz El orgullo constante me hizo sentir Que podía con todo al andar En el mundo real que recién conocí Valorear amigos me pedí perdón Al mirarte a los ojos me comprometí Que mejor hago voces cantar En un bolsillo guardo la soledad En otro guardo un poco de paciencia Quizás alguna noche descubriré Que todo es construcción en mi cabeza Si no hay tristeza que la vida me ponga Y tengo todo el tiempo a mi favor Voy a creer que al menos por esta vez Tendré felicidad Cantando así Cantando así Con un repertorio de palabras Que hace tiempo se quieren usar Y que no se esconden No quieren callar Se trepan y se cuelan en las voces Son gritos al viento Que reclaman y prometernos Volver atrás Y una nueva noche Nos encontrará Cantando para que ayer nos escuche Podemos reír Ya nada nos impide Podemos huir O aguantarnos de pie Tener el control Desatando los nudos Parar la pelota Cuando hay que pegarle pa' afuera Si en una canción Podría encontrarte Saldría a cantarla Hasta que ayer me calles Fue bueno insistir Que puedas oír Si todo sucede Por causa de lojas razones Cuando llega el momento de bajar Me da pereza Porque entiendo que ha llegado ese final Que no es final La alegría de bajar Y el distrajo del sudán Nos avisa que vivimos otra vez Un carnaval Hoy cantando emocionado al bajar De este tablador Sin promesa de que vamos a volver Un año más Porque hoy estoy acá Y mañana se verá La bocha que simplemente dice adiós Y ya se va Para partir sin miedo a volver Vivir lo que haya que vivir Y que pueda renacer Sin piel Sin voz Feliz Y ya no puedo amanecer Que no puedo amanecer Porteado con querer seguir Porteado para fin Y más nada que perder Sin piel Sin voz Feliz Adiós Adiós Carnaval Voy cantando emocionado al bajar De este tablador Una vez más Sin promesa de que vamos a volver Un año más Porque hoy estoy acá Y mañana se verá La bocha que simplemente dice adiós Y ya se va Hoy cantando en la buchaca En su carnaval Sin promesa de que vamos a volver Un año más Porque hoy estoy acá Y mañana se verá La bocha que simplemente dice adiós Y ya se va La bocha que simplemente dice adiós Y ya se va Por favor Y ya se va 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 La bocha Y ya se va Con orn Aquí Nć